Bueno pues así este continuamos pues del proceso donde estamos haciendo los elotes y el atolito pues ahorita llegó el momento donde vamos a embolsar ya gracias a Dios Eh si este gracias a la niña reina nos dio ahí a probar un poquito pues en una tacita en verdad este no nos quedó muy dulce ni ralo sino que lo normal Este riquísimo la verdad este ahorita se llegó el momento donde vamos a embolsar ya así este se van a dar este tres por el dólar ve como pueden ver tres bolsitas por el dólar el atol y los elotes igual sea el tamaño sea pequeño Tenemos un problemita que la oriza mucho molesta el fuego Pero en todo eso este se secuesten ya a la hora porque se va a llegar a la hora a la una son las 12 y 14 a la una se va a empezar el proceso el proceso donde vamos a ir ya a repartir a los que están ya encargados En verdad este gracias a Dios una gran bendición para nuestra nuestra amiga pues Mercedes donde vamos estamos haciendo el la causa para ayudarle a pagar de la operación así que gracias a la niña Mercedes Ahorita pues esperamos para que pues este nos abunden que salgan muchas bolsitas de esas Si 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 pero mire ya va a ver Si Ahí está esa es la medida ve Ni más ni menos Ni más ni menos No pero está bueno para que valga la pena tres por el dólar Bueno sabes que es lo que se ha gastado estamos vendiendo calidad Si 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 ustedes pueden ver Si ustedes pueden ver Si le dimos un toque buenísimo Si Nos agarramos quedó bien 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 Miren Si ahí está ve Vaya ve No lo dejen flojo porque deja lo flojo le van a reventar Si Si Chócalo 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 Este te vas al otro lado Si 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 O si no este es un guacalito de ese mira de Jonathan Si Yo quiero aprender a hacer a Porque ahí este ahí se van a quemar Porque la chócalo ya tiene la práctica o ya es así ve Le digo que una vez que yo aquí en el guacalito vendía ator de elote Si Y me dio una señora a este Que solo lo saqué de la hornilla y me puse a echarla en una bolsa Se le va a romper la bolsa me dijo Y eso no lo va a poder hacer Si se puede miren Esto está caliente Caliente Y Ya los que ya están embolsados no sería bueno este meterlos en otra en otro repos No Y después lo vamos a poner Ok Lo que pasa es que lo caliente lo que hace es que derrite el... Voy a llenar Lleno yo No pero toda la medida no la vamos a mover No toda la medida ni la reina ahí Es lo mismo Solo vas a agarrar mitad y mitad Mitad y mitad Del vaso Lo vas a agarrar más Ni más ni menos Mira No lo llenas así Ve Si Lo echale un poquito más Ya ahí Es muy aguado queda No lo dejen aguado porque los van a explotar cuando los lleven Así va Si A posar que no los lleven No lo unten todo como cosas No lo unten No lo unten Sáquelo y échelo ahí Vamos a prendiéndolo Mira Ve Si ve Mira Levantar no lo toca pas a la bolsa No lo toca ¿Qué vale? Lo esto Uy Lo tocas Así va Vos dormís haciendo 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 Vos dormís que estoy aprendiendo Vos dormís que te estoy aprendiendo nunca llegas de los dos Tienes que socarlo más Norma Después a mí me vas a decir acá Yo voy a dar la técnica Te voy a hacer el nudo Oye, no dale una vueltecita Norma Socarlo y le das una vueltecita No han hecho topollidos Dale vuelta Así Y después lo socas Es que da una media Y después Mira tu pasta no puede No, está costado No está costado No está costado No la había visto Si nunca la había hecho Miren, miren Mira Chongo Mira Chongo Mira pues Esa bolsa no Chongo Está muy untada La tienen ya Yo la unté Porque no es que no pude No, es que no le había dado el tiro Está igual que yo No puedo usar el nudo Está bien bonito Este es de la Norma Ahora está ahí Es que la cara lo tenga bien sacadito Mira Es que no se van a exterminar Mejor que lo haga laña reina Mejor ¿Van a cuidar esos botes que hervan de veras ahí? Sí ¿Van a cuidar esos botes que hervan de veras ahí? Porque todo está allá Solo eso no Está en este ¿Van a ir? Vaya Sí, sí Claro Vos mamá Dale Dale Tenemos una experiencia Mucho aire Ay Se queman Cuidado con las abiertas Es que si no Para que no les queme Ustedes deben estar en el juego Allí en el En el agua En el agua Y si esa agua ya está corriendo Es que por el demás Por las uñas le cuesta Uy Chiquipupu Te golpeo Por las uñas le cuesta ¿Quién es el guacal? Micho Yo el truco no me lo sabía Gracias a Dios que ya este Es el truco Este Entonces este Jonathan ¿Tiene el cuaderno? ¿El cuaderno? Ajá Ahí está en la esquina Es el truco Es el truco Vaya Aquí este Estos son trucos que se aprenden por hambre Ajá Cuando usted tiene hambre Busca cómo ganarse la vida Aquí Aquí vamos a borrar Esta la hermana Marta Que ya este Canceló La que le dimos ya Que la vamos a borrar aquí Ajá No, no le des mucho Solo dale una línea así Vaya Vaya Aquí anota este Este Poner este Irving ¿El de allá arriba? Ajá Tres dólares A dólar A dólar Irving ¿Cuánto? Vaya Un dólar de atol Ponerle el signo Ajá Un dólar De atol El otro guacal De estos bichos De atol Vaya Traigalo Solo eso Vaya Y dos dólares De elote ¿Vaya para ahí? En el bocán se va a unir Sí, en este se va a ir ¿Y dos? No hay que poner el robo De elote Elote El cuidado es donde ustedes Hagan uno para vender Si igualmente no tienen cuidado Van a desperdiciar Lo van a agarrar De lo amarrado De lo amarrado De aquí Ustedes van a agarrar aquí Pero si ya lo agarran aquí Le meten las uñas No hay que poner el robo Ah, sí No hay que poner el robo Ah, sí ¿Me das permiso, papá? Dele, amor ¿Vale? ¿Usted no la esté pasando hoy Porque peligro la patria? Sí, mi niña chula, por favor Ay, disculpe, oye Sí Pero ni a vender Que vaya ella con usted Yo que te dije Si, ella está cosido Pero no, igual No, no le hace ojo No, sí ¿Va a ti? Sí Mejor apúrenle el juego A los elote Yo vine a ganar Más así Ahora fui a echar ¿Cómo es cortada? Sí Sí, contadas Contadas De un solo ¿O cortada? Si nos expresamos aquí Ve, nos pasamos Dos, cuatro A tres por un dólar Tres por un dólar Tres por un dólar No van a contar la bolsa Para ir poniendo los dólares Dólares Dos dólares Tres por un dólar Quince, dieciséis No, igual Tres por un dólar Tres, cuatro Tres, cuatro Cuarenta bolsa Veinte Vamos a contar Veinte 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 bolsa Es que por dólares Porque van a ver cuántos dólares lleva Tres por dólares ¿Por qué para qué? ¿Y tres bolsa qué? Que van a ver cuántos van a llevar Porque así es porque digamos por cora Dime, la viene escurriendo esta agua Pero como vale treinta No le hace, le hace Dejala Porque vale treinta y cinco La tol Por eso los dólares vas a estar juntando Dólares Cuatro dólares Cinco dólares Seis dólares Seis dólares Miren los que están viendo, hija Vamos por mejor, mi Es que son tres por el dólar, chongo Tres bolsitas ¿Y por qué vas poniendo uno? Tres bolsitas Tres bolsitas Tres El pieza que es cora Jajaja Agarra las otras Ocho No, cuáles Chongo, agarra las otras Vaya, ahí hay Ahí hay tope Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete No, no, no ¿Cuándo nos falta? Ocho Ocho dólares Ocho Ocho dólares Para ahí ¿Por qué qué? Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Y primero Dios vamos a hacer el atol de coco Para que miren la gente que el atol de coco se aprovecha Porque hay gente que mejor bota el atol, el coco Cuando el atol duro Sí El sazón, el duro, lo botan Y ahí se puede hacer atolito Queda bien sabroso Cabal, así es, ni a Cusculina En verdad, pues, damele gracias a Dios Pues, por toda esta bendición Pues, en verdad es que todos somos un equipo Todos lo hacemos de corazón Gracias a nuestro amigo Federico y el Chele Pues, donde hizo el honor de echarles la mano Pues, ahí Con un granito de arena Para hacer una venta, pues Una venta, pues, para ayudar a nuestra amiga Niña Mercedes Por su operación, pues Haciendo la causa para ayudarle a pagar De lo que ella, pues, pasó En verdad, este Gracias A ver, Manifar, que ya casi citamos lo del elote Sí, ¿verdad? Y queda el elote del vino Sí Así es Ya se sacó lo del elote Y queda el elote de ganancia Y lo demás de los dos Ajá Y ya no se está mal Ah, Dios Yo, más gasto Incluso que no venía sazón y tierno Sí Pero esto hay que saberlo hacer Porque los jóvenes estaban tirando el elote muy tierno Cuando estábamos raspando el elote Ajá Y yo ya de ahí vi, entonces les dije que no Porque si lo pasó lo tierno El atorno queda bueno Sí Bueno, ¿es pasada el alto? Bueno, sí, te pegamos Sí Hablales, hijos No están ahí